Es un subrayado sin ningún tipo de sentido porque está todo subrayado, entonces a mí me pareció como algo muy bonito, ¿no? Que la anterior persona que había tenido este libro de verdad le había fascinado todo lo que decía Gondritch y le asombraba en cada frase. Hoy me gustaría recomendaros un libro para la iniciación a la historia del arte, que tampoco es literalmente un libro porque lo que me gustaría recomendaros es la introducción y los últimos capítulos, que es algo bastante sencillo. Seguro que os suena porque es un libro que se ha vendido por todo el mundo, se han vendido millones de ejemplares y se ha traducido a más de 20 idiomas. Y es que no me extraña porque es una buenísima introducción para empezar a educar nuestra mirada a la hora de mirar imágenes. Y me gusta especialmente por eso, porque es un libro de iniciación, él mismo lo explica así en el prólogo, pero en ningún momento el autor decide como bajar el nivel o hacer los contenidos más fáciles ni más vendibles, sino que al contrario sigue hablando de conceptos muy interesantes y también muy complejos en relación siempre con el arte contemporáneo, con la creación artística y con nuestra mirada a la hora de mirar esas imágenes. Son conceptos, como os digo, para mí relativamente complejos como pueden ser la belleza, cuando decimos que algo es bello o por ejemplo el gusto, ¿no? Si el arte, por ejemplo, depende del gusto personal de cada uno. Pero dentro de que habla sobre estos conceptos lo hace siempre sin abrumar, con un lenguaje muy sencillo, sin esa jerga que a veces complica muchísimo los textos, pero que en el fondo no está diciendo nada. Y yo creo que es una muy buena base para que luego puedas seguir investigando por tu cuenta, depende de lo que te interese. El libro se llama Historia del Arte, es la famosa Historia del Arte de Gombrich, pero a mí me gustaría que viésemos un poco el título original, porque aquí pasa un poco como las traducciones al castellano de los títulos de las películas. Y es que no solo se cambia, sino que el cambio es un poco peligroso, porque en el título original está la clave de este libro. Fijaros que aquí se está utilizando la palabra story, lo cual significa que no es una historia, sino más una narración o un cuento con personajes, donde esos personajes son los propios artistas. Es una historia del arte que Gombrich cuenta desde el punto de vista de las personas y no de los movimientos, por ejemplo. Me parecía bastante importante remarcar esto, porque este detalle ha hecho que Gombrich sea uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Y además ocurre algo bastante importante, y es que Gombrich nace en 1909 y muere en el 2001, lo cual le hace tener una perspectiva panorámica impresionante sobre todo el siglo XX. Él ha visto nacer las vanguardias, las ha visto morir, nacer el arte postmoderno, hasta la actualidad prácticamente. No sé, como que me parece una visión muy privilegiada de la historia del arte y de ese cambio que ha hecho del arte tradicional al arte contemporáneo. Os quiero contar un poquito sobre el autor. Gombrich nace en Viena y de hecho allí estudia la carrera de Historia del Arte y realiza una tesis doctoral sobre el Renacimiento, pero una vez acabada esta carrera, en 1933, cuando llegan los nazis al poder, hace que Gombrich se replantee un exilio y en el año 36 se traslada a Gran Bretaña. Allí entra el Instituto Warburg, que es un instituto súper importante para toda la historiografía del arte, y será director más tarde, en el año 59. Lo que hace especialmente interesante a este instituto, que está relacionado con la Universidad de Londres, es su manera de entender la historiografía del arte. Os cuento un poco porque yo creo que es importante entender el contexto en el que Gombrich está haciendo este tipo de investigaciones y está escribiendo estos libros. Warburg, el fundador del instituto, y también a Gombrich, no le interesa tanto una perspectiva de la historia del arte únicamente desde la historia, es decir, una sucesión de hechos y datos, sino que también empiezan a buscar conexiones con otras disciplinas, como por ejemplo la filosofía o la antropología. Le parece que ese enfoque multidisciplinar puede ser mucho más interesante para hablar sobre los artistas o sobre el arte que están creando. Así que entre todas esas labores divulgativas y entre todos los libros que escribió durante su vida, que os recomiendo leer muchísimo, para mí Gombrich es uno de mis autores de referencia, incluimos por supuesto esta historia del arte, de la que os recomiendo su lectura completa, pero sobre todo la introducción y los capítulos finales. Para mí Gombrich escribe unas claves que nos ayudan a comprender, que nos ayudan a entender, no tanto a conocer la historia de los pintores, para eso están todos los capítulos interiores del libro, pero sí algunas claves que nos están ayudando a comprender cómo funciona nuestra mirada, cómo funciona nuestra relación con las imágenes, que puede ayudarnos después a acercarnos mejor. Para mí los capítulos finales serían a partir del capítulo 25, sobre todo si lo que os interesa es el arte contemporáneo. El capítulo 25 comienza a finales del clasicismo, un poco este cambio que se está viviendo en el mundo de las academias y cómo los artistas contemporáneos empiezan a rebelar contra todo esto. Y como os digo, no es una historia de movimientos, que nadie espere un impresionismo, fobismo, expresionismo germánico, todo esto que aparece en los libros de historia, sino que es una visión, como os he dicho, mucho más antropológica, mucho más filosófica, donde los protagonistas no son los movimientos, sino los propios artistas. Y va contando cuáles son sus descubrimientos o sus preocupaciones para crear ese arte. Es un libro además que Gombrich ha ido actualizando sobre su vida, porque si no me equivoco, la primera edición está escrita en inglés y es de 1950, no me quería confundir. Esta edición que tengo yo es del año 97, es una edición que se sacó de bolsillo, porque si encontráis este libro es un libro muchísimo más grande, de tapas duras, con unas láminas muy grandes. A mí me gusta más esta versión de bolsillo porque es muy manejable, lo consulto muchísimas veces, no pesa tanto, lo puedo llevar en la mochila y me parece mucho más cómodo a la hora de consultarlo. Además hay una cosa que me hace mucha gracia porque me lo compré de segunda mano y realmente había más de segunda mano que no estaban subrayados, pero a mí me hizo como muchísima gracia ver cómo a esta persona le fascinaba completamente todo lo que Gombrich decía, ¿no? Es un subrayado sin ningún tipo de sentido porque está todo subrayado. Entonces a mí me pareció como algo muy bonito, ¿no? Que la anterior persona que había tenido este libro de verdad le había fascinado todo lo que decía Gombrich y le asombraba en cada frase, ¿no? Y me pareció, pues bueno, a mí no me molesta, yo los libros los escribo, los tacho, la mayoría de mis libros son de segunda mano. Yo creo que los libros tienen vida y hay que seguir aportándoles, ¿no? Y este detalle me pareció muy bonito y por eso lo elegí. Así que bueno, voy a presentar alguna de las ideas más importantes que presenta Gombrich por si acaso este libro te interesa pero no puedes acceder a él o incluso si al final decides leerlo, pues es interesante también que escuches estas ideas porque luego Gombrich las desarrolla mucho más, con más detalle y con más ejemplos y esto puede ser una guía por si necesitas más argumentos para adquirirlo. Yo, como os digo, creo que es un libro que es fundamental que esté en las librerías de las personas a las que os interese el arte contemporáneo y las imágenes en general. Yo creo que hay cinco temas claves que Gombrich toca en esta introducción y en los últimos temas, sobre todo en la introducción, que podemos aquí por lo menos presentar para que entendamos un poco cuál es esta visión del autor y sobre todo que este libro os aporte una base fundamental para comenzar, ¿no? Muchas veces en la cuenta de Instagram me preguntáis por qué libro empiezo, no sé por dónde empezar. Bueno, yo siempre contesto, ¿no? La historia del arte de Gombrich para mí es fundamental. Bueno, Gombrich comienza el libro hablando sobre el concepto de arte y la primera frase con la que Gombrich empieza este libro es que el arte no existe, existen los artistas. A mí me parece muy llamativo que un historiador del arte que se propone escribir un libro sobre historia del arte comience diciendo que el arte no existe, ¿no? Me parece como poco sorprendente y sobre todo que me intriga mucho para seguir leyendo. Yo creo en este sentido que Gombrich tiene bastante claro que quiere desmitificar un poco la palabra arte y la palabra artista, que no son como tipo seres divinos, sino que son personas que a lo largo de su vida y en diferentes épocas han utilizado materiales para crear imágenes, ¿no? Lo mismo en una cueva de Altamira como en las calles de hoy. Siempre tenemos como esta manía de decir, bueno, esto es arte, esto no es arte, cuestionarnos sobre este tipo de concepto, pero lo que básicamente propone Gombrich es que nos olvidemos de esto, que el arte no existe, que lo que existen son las personas que hacen arte y eso es a lo que hay que atender. El arte no es el resultado de ninguna actividad, por así decirlo, misteriosa o cuasi divina, ¿no? Esto es un poco complicado porque en la actualidad accedemos a las imágenes a través de los museos y siempre pues impone un poco, ¿no? Tú entras a una sala, el guardia de seguridad, el marco, el cristal, seguramente tengas una cuerda para que no te puedas acercar más de un metro a las imágenes, el silencio, las salas y los museos que son muy imponentes y esto hace complicado comprender que las obras fueron creadas para ser manejadas, para ser trasladadas y sin ir más lejos, una obra de la que hablamos mucho que es el Gernica de Picasso porque sirve muy bien de ejemplo para muchas cosas. El Gernica es una obra mural que le encarga la República Española a Picasso y continuamente se enrollaba y se desenrollaba para todos sus viajes que hizo en coche, en avión, acompañar a esas conferencias de la República hasta que obviamente, pues como hablamos en el último vídeo, ya no puede más, ¿no? El reino de Sofía dice que ya no se puede mover porque está muy dañado, pero esta cuestión tan complicada de cuando uno accede al reino de Sofía y lo ve tan imponente, uno no se puede acercar con los guardias de seguridad, etc., pero realmente ese cuadro fue casi una pancarta, así que en este sentido Gombrich nos invita a desmitificar un poco toda esta actividad y todo esto que se nos llena la boca diciendo arte, esto no es arte, esto sí que es arte, bueno, que hay que abandonar un poco este concepto. Bueno, en segundo lugar Gombrich nos habla acerca de la belleza y aquí Gombrich es muy claro, lo que él está explicando es que la belleza no significa ver en las obras lo que nos gusta ver en la realidad, que si tenemos una predilección por los temas bonitos, esto hace que estemos rechazando unas obras que son muy interesantes. Aquí pone un ejemplo muy chulo que es una obra de Rubens y una obra de Durero, que dibuja a su hijo con mucho orgullo y es un orgullo que quiere compartir. Pero Gombrich dice que él no duda de que en este retrato Durero, que dibuja a su madre, lo hiciera con tanto cariño y tanta devoción como lo hizo Rubens hacia su hijo. ¿Qué nos quiere decir Gombrich con esto? La belleza no reside en el tema, la belleza no está en que el niño sea guapo o la madre sea fea, sino en cómo el artista se acerca a ese tema. Os pongo aquí un claro ejemplo de los fusilamientos de Goya, los fusilamientos, que es el tema de esta obra, no es bello, un tema no es bello o no, sino que lo que presenta la belleza es cómo el artista se ha acercado a ese tema, a contarlo, a pintarlo, a crearlo, a fotografiarlo, a filmarlo, a crear en definitiva esa imagen, que esa imagen sí que puede ser bella. Bien, en tercer lugar Gombrich habla de la mimesis o de la copia de la realidad en las imágenes y nos dice que es muy peligroso simplemente admirar al artista por su destreza para copiar la realidad. Y dice Gombrich que la paciencia y la habilidad que conducen a esa representación fidedigna del mundo que estamos viendo en las imágenes es muy digno de admiración, pero que no es lo único que existe, no es el único camino de creación de imágenes. Fijaos, de nuevo otra vez pone de ejemplo a Durero con esta liebre que hace de una manera muy impresionante, como lo pinta de manera muy detallada, podemos ver cada pelo de esta liebre, es una pasada. Y sin embargo presenta a su lado este elefante dibujado por Rembrandt. Y Gombrich se pregunta literalmente, ¿es forzosamente menos bueno porque representa menos detalles? En realidad, nos explica Gombrich, fue tan mago que nos dio la sensación de la piel rugosa de un elefante con solo unas cuantas líneas de carboncillo. Claro, esto es súper importante en el arte contemporáneo, porque los artistas van a tender siempre a simplificar, a ser mucho más minimalistas, no en todos los ejemplos, pero es verdad que hay una tendencia, sobre todo en las primeras vanguardias, a eliminar, a eliminar un montón de información, a pensar, no hace falta tanto detalle para pintar una imagen, para construir una imagen. La realidad es que en el arte contemporáneo, la mayoría de los artistas no pintan de manera mimética, no están reproduciendo la realidad de manera fidedigna, sobre todo a partir de la aparición de la cámara fotográfica. Lo que dice Gombrich es que entonces hay que preguntarse por qué. Aquí tenéis este pollastrón de Picasso y esta gallina con polluelos. Y fijaros cómo Picasso sabe perfectamente hacer esa reproducción fidedigna de lo que podría ser esta escena. Y después cómo lo deforma, violenta las formas, utiliza esas líneas para la pura expresión. Lo que dice Gombrich entonces es que cuando nos encontremos con este caso, que como os digo en el arte contemporáneo pasa casi siempre, lo que hay que preguntarse es por qué. Si el artista tuvo motivos para alterar la apariencia de lo que vio en la realidad y sobre todo que nunca condenemos una obra porque sea incorrecta, a no ser que estemos completamente seguros de que es el artista el que está equivocado y no nosotros. Como público también tenemos muchísimos prejuicios. Por ejemplo, desde pequeños se nos ha metido en la cabeza que el cielo es azul, pero si realmente uno mira un amanecer, un atardecer, la gama de rojos, de amarillos, de verdes, de azules, es impresionante. Entonces los artistas contemporáneos especialmente quieren despojarse de estos prejuicios que hemos heredado y por eso van a presentar un tipo de arte que es más complicado de ver porque ellos están intentando liberarse de esos prejuicios, pero necesitamos que nosotros también nos liberemos de ellos para poder ver esas imágenes. Otro de los conceptos sobre los que habla es sobre el gusto, que yo creo que es algo que causa bastante controversia cuando se habla de arte contemporáneo. Entonces, aquí Gombrich es bastante claro. El arte es una cuestión de gusto y Gombrich responde que sí, que el arte es una cuestión de gusto, que sobre gustos no hay nada escrito, pero que el gusto puede y debe desarrollarse, puede y debe ser educado. Gombrich además también dice que cualquier motivo es lícito para que te guste una obra de arte, pero no al revés, es decir, que sí que existen motivos ilícitos para que no te guste una obra de arte. Esto él lo llama prejuicio, es decir, hay alguna idea personal que está bloqueando la contemplación de esa imagen. Normalmente esto ocurre cuando hemos visto algo muchísimas veces hecho de la misma manera y cuando se nos presenta de una manera nueva se acciona ese prejuicio y entonces decimos, bueno, esto no es así, esto no se hace así, o cualquier excusa que hace que se esté bloqueando esa contemplación. Hay que liberarse, hay que hacer un esfuerzo para que todos esos prejuicios se vayan. Esto ha sucedido muchísimas veces en la historia del arte y además con gente que conocía muy bien el medio artístico, por ejemplo, todos esos encargos que se le hicieron a Caraballo y que fueron continuamente rechazados, como esta muerte de la Virgen. Caraballo es una persona que recibe muchos encargos de la iglesia y que por tanto son unos temas muy tradicionales que los artistas sabían muy bien cómo representarlos, pero Caraballo quiere dar un paso más allá y comenzar a hacer una pintura un poquito más realista, de manera que, por ejemplo, sus modelos eran las personas que él encontraba en el bar y que le podía servir de modelo, por ejemplo, para pintar a San Mateo. Es lo que ocurre con esta muerte de la Virgen. Si veis, esta Virgen se presenta muy amarilla, muy hinchada y es porque Caraballo no encontró en las escrituras cómo fue esta muerte de la Virgen, porque no se detalla, pero escuchó la noticia de que en el pueblo donde estaba una prostituta había muerto, ahogada en el río, llevaba allí un par de días y acudió a copiarla para poder inspirarse en una muerte femenina real para pintar esa obra. Por eso ese hinchazón y esas características que presenta la Virgen María en esta obra. Por supuesto, la obra fue rechazada, fue considerada como una herejía, pero lo que estaba intentando hacer Caraballo es ver cómo se había planteado ese tema hasta el momento y decir, bueno, vamos a ver si lo podemos plantear de una manera nueva. Hizo un esfuerzo porque sus ojos vieran como si fuera un niño, de manera nueva, otra vez un tema que ha sido tratado y tratado y tratado. Bueno, y el último punto que yo creo que es genial para cerrar este libro, porque lo que nos dice Gombrich es que sobre arte no se puede aprender todo y nunca se acaba de aprender. Yo creo que este es un buen libro para iniciarse, pero sabiendo siempre que será un camino sin final, que yo creo que también es una de las cosas más bonitas. Y explica que es imposible de aprender todo sobre arte porque cada vez que uno ve una imagen que ya ha visto, la ve de manera diferente, entre otras cosas por las experiencias personales que se han vivido, por cómo se está educando su mirada, de manera que es algo que siempre sigue cambiando y sigue siempre renovándose. Dice que las obras de arte son tan inagotables e imprevisibles como lo son las personas. Que nadie debe creer que lo sabe todo porque nadie ha conseguido eso y lo dice Gombrich, que es una de las personas que más sabe de historia del arte de la historia. Entonces, lo que él recomienda es mente limpia, capaz de percibir cualquier indicio oculto que pueda estar en las imágenes y, por supuesto, un espíritu, a mí esto me encanta, no enturbiado con frases hechas, con cosas que se han leído, con historias que uno se aprende de memoria y luego vuelcan los cuadros. Todo el mundo ha ido alguna vez a los museos con el típico pesado que te explica todo, que se lo sabe de memoria, pero que evidentemente no está disfrutando de lo que está viendo. Estas personas es lo que Gombrich llama Snob, que es la típica persona que suelta todo frases hechas, pero que realmente ni le está interesando ni le está gustando. Dice que no disfruta de nada y que ya acaba llamando muy interesante a cualquier tipo de cosa. Así que yo creo que es un bonito final para entender que Gombrich está diciendo que estudiar sobre arte sirve para abrir mucho los ojos, pero no para desatar lenguas. El conocimiento siempre es para ver mejor, pero no para hablar. Bueno, espero que os hayan entrado ganas de leer este libro, seguramente la mayoría ya lo conocéis. Si quizá pensáis que hay otro libro que puede servir de iniciación a la historia del arte, lo podéis dejar en los comentarios. Yo creo que tenemos una comunidad muy bonita para poder aconsejarnos entre nosotros otras lecturas, o si queréis que hablemos de otros libros, lo estamos haciendo en Instagram, pero también podemos hacerlo aquí. A mí me gusta hablar con vosotros en los dos sitios y así compartir estas lecturas. Muchas gracias por estar en el canal y hasta el próximo vídeo.